Tú decías que me amabas, pero... ...que la vecina y con otro me llamaba... ...y eso... ...pero yo no quiero no pensar en el año... ...y hasta venirte con el tiempo... ...yo olvidaré... ...dicen... ...una paloma barca que yo quería... ...y antes me cantaba... ...con vuestros me olía... ...y eso que me engañaba... ...una paloma barca que yo quería... ...y antes me cantaba... ...que la viva sabía... ...con el palo volaba... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ... ... Gracias por ver el video.